El primer gol, todo listo para el segundo tiempo, San Lorenzo 0, verano 0, lo va a relatar Marcelo Xinka. Marcelo, ¿el cambio en San Lorenzo para el segundo tiempo? Sin cambios. Santi, ¿en verdad no? No hay modificaciones. Muy bien, los mismos. 22, la relación del partido. Piazodiar va a desarrollar el segundo tiempo. Están empatando 0-0 en esta segunda ficha. Por ahora, San Lorenzo y Belgrano en fútbol para todos. Ya vamos a recordar los suplentes de los dos equipos. Para ver cuáles pueden ser las variantes para esta segunda parte. Que imagino que vamos a ver si el resultado sigue de esta manera. Imagino. Olave en la salida. Ponen la pelota. Y la gana Bufarini. Este es Abendaneo. La puntega. Recupera Alvarado. Toca para Marcier. Se abre Prósperi por derecha. El pase para Piatti. Piatti para Kalinsky. La pide Bufarini. Kalinsky no se la da. Ahora sí. Pasa Prósperi. Acompaña a Piatti. La pelota es para Nacho. La Tiaty. Pisa. Buena para Bufarini. Taquea. Gana Quiroga. Recupera Quiroga. Lateral para Belgrano, señores. En el comienzo del segundo tiempo. Hacemos en todos los suplentes, ¿no? Todos los de San Lorenzo, incluido el arquivo Ibáñez. Igual en Belgrano. Quiroga. Saliendo. Tocando con Milano. Milano gana. Contra tres. Toca Milano. Se equivoca. Sinto en la recuperación. Gentiletti. Lo va a apurar Manzanelli. Pelotazo de Gentiletti. Arriba para Nacho. Buen pase. La tiene Nacho. Lo recupera Lolo. Gana Lolo. Salve. Ahora, veanlo. Tete González. Pereira por el medio pidiéndola. Tete González contra Nacho. Va Tete. Gana Tete. Buena Tete. Insiste. El volante mete el centro para Milano. Cabecilla Milano. Entra mano la pelota. Saque de arco. ¿Te gusta González hoy? Sí. Está jugando en un muy buen nivel. Esta es la jugada que nació por la derecha. Milano. Le va a llover demasiado la pelota. No puede aprovechar la fuerza que el balón traía. Y además al dirigirla lo hizo con imprecisión. Pero Milano es un jugador siempre peligroso. Es un muy buen definidor Milano. Bien por Kalinsky. Va Kalinsky. Gana Kalinsky. Las peras trajo a Lursi. Insiste. El centro. El rebote. El rebote le queda a Farré. Para que respire el conjunto cordobés. Farré toca atrás. Quiroga. Sacando el peligro. Alvarado que la vaca. Regala. Ay. Son dos contra dos. Se viene Milano. Toca para el picante. Picante para el primero. Aquí está Pereira. 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 Ay. Se va por arriba esa pelota. Llegó otra vez por el grano señores. Le falta puntería. Nada más que eso. Pérez. 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 Es inteligente el pase de Milano. Porque se lo tira de tal forma que a Pereira le queda para la derecha su pierna más hábil. Y lejos del defensor. Eso le da más tiempo al 7 de armar su propio tiro. Después lo hace mal. O lo hace impreciso. Pero muy bien Milano facilitando en la tarea al entregarle el pase al picante Pereira. Un charla recién de Pizzi con Manuel Suárez. Sí. Me parece que ya determinaron un cambio. Dijo. Espera un poquito. Unos minutos más. Pero me parece que han determinado un cambio. Piatti. Aguirre. Gentiletti con la pelota. Está Nacho por el medio. La pelota era. Aguirre. Erroño pase de Gentiletti. Zeto. Se muestra el traco a Lursi. La pelota pasa primero. Por Prosperi. Este es Prosperi. Pica a Bufarini. No tiene pase. Toca atrás entonces para Alvarado. Se repliega Belgrano como en la primera parte. Cuando la tiene San Lorenzo. Aquí está Bufarini. Nada. Turus. No confió en el grito de Olave que le hizo sacar a tres tiempos. Para mí estuvo bien Turus. Porque si se daba vuelta para dominarla con la derecha, por ahí se lo comía Aguiar. Y si le pegaba de sur, que es su pierna menos hábil y apurado, por ahí hacía lío. A Olave no se la podía entregar porque era tiro libre. A Aguiar con el centro. No pasa el primer hombre. Cada centro de San Lorenzo. Puede ser el momento de Verón o de Alan Ruiz. Puede ser. Me inclino por el segundo. Mete en el centro. Galinsky, pégale. Galinsky no se anima con zurda. Ponen para Aguiar. A Aguiar con el centro. Olave. Seguro el número uno. Quedó golpeado en la cara. Estracualurzi. Chocaron. No la veió Estracualurzi. Está bien. Meilano. Meilano. Meilano que encara. Meilano que va. Falta. No, dice Álvarez. Bien Álvarez. Estaba cerca además. Uf, Arine en la salida. Toca para Nacho. Dale Nacho. Tenés espacio. Dale Nacho. Falta. Falta este té. De ahí de ventaja. Insiste Nacho. Va Piatti. Retro trae porque se complicó. Excelente Álvarez en esta. Le dio todas las chances al equipo que había recibido la falta. Por el quite anterior lo felicitó Pizzi a Mercier. Se viene Gentiletti. Va a levantar Gentiletti. Se anima con zurda. Toca la pelota por este lado para Mercier. El Pizzi de cabeza saca Quiroga. ¿Qué le pasa Quiroga? Ojo el codo de Quiroga sobre Uf, Arine. Pero a cuatro metros el asistente. Kalinsky. Tocaba la pelota para Guilla. Recupera Belgrano. El picante va. El picante va. A ver. Veamos lo que hablábamos recién de Quiroga. Pierde la pelota. Y después le pega a Uf, Arine sin necesidad. El asistente Uciga que no tiene nada para decir al respecto. Parece que lo agarró mirando hacia el otro lado de la jugada. Bufarini. Prósperi. Este es Prósperi. Otra vez para Julio Bufarini. Está picando Aguiar. Pica Aguiar. La pelota es para el Sevilla. Aguiar. Aquí está el Arguello. Latina Aguiar para el Tocualur. Sí. Saca el ave con los pies. Le quedó Bufarini. Piga el Bufarini. Antes era. Antes Julio. Gentiletti. Nacho Piatti. Piatti. El rebote. Melano va a salir. Es un sombrerito. Bien por Melano. Se viene Melano, señores. Pica el picante. Pica el picante. Va Melano. Corta. Bien Seto. La gente lo aplaude a Seto. Se arma el partido. Garciar. Tocando para Nacho. Se viene Piatti. Recupera Turus. Tete sale. Banzanelli. Ya vamos a ir con los suplentes. Tete. Banzanelli lateral. Conocemos los suplentes de San Lorenzo. Por favor. Marcelo Benedetto. Ibáñez. Kahneman. Reynoso. Alan Ruiz. Jara. Bordagaray. Y Verón. Kalinsky. Tocando para Bufarini. Bufarini que devuelve. Aquí está Kalinsky. Enzo que engancha. Buena de Enzo. Metela. Metela. Toque atrás. Se viene Nacho. Y le entró Piatti. Le entró mal Piatti. Está bien Nacho. Está llegando el equipo de Pici. Llegada masiva de San Lorenzo. Es buena la descarga de Bufarini para Kalinsky. Después llega con toda la jugada de frente Piatti. La puso en órbita. Le entró de muy abajo. La mandó al predio argentino que sacaba. Sí, sí, sí. Bufarini. El toque de Quiroga. Milano. Arciar que gana. El Pici. Nacho. A guiar. Abriendo con Gentiletti. El toque para García Rapide. Kalinsky. Toca la pelota para Gentiletti. Va a meter al centro. Espera Estracua. Espera Estracua. Levanta la pelota. Regalo para Olave. Muy llovida. Y falta en ataque. ¿No? Sí. Volviendo a la de Quiroga contra Bufarini. Sí. Estaba haciendo memoria. Al codazo. Sí, sí. Y me acuerdo que me tocó hacer la continuación del partido independiente Belgrano. Y allí la Berni tuvo que echar a Quiroga por una pavada como esta. Cumplentes de Belgrano lo recordamos, Santi, por favor. Cómo no. Rigamonti, el uruguayo Sergio Rodríguez, Bipinari, Estebenó, Zapata con cuatro amarillas, Márquez y Aquino. Sexto, decí la pinche que los superiores de San Lorenzo se frenaron, ¿eh? No caen tan casi. Están parados. Ahora están haciendo otro trabajo, me parece, ¿eh? Mira, fijate. Ahora sí, ahí empezaron. Está bien. Sáquenle costados para el Pirata. Ahora sí, ahora corren, sí. Antes estaban parados. Con el profe Alejandro Richino. Pereira, ¡Pereira! Ah, Belgrano no aparecía. Viene a buscar Velázquez. La tiene Bufarini, uno a uno. Uno contra uno, se quise decir. Aquí está Velázquez. Farré. Quiroga. Quiroga para Guillermo Farré. El rebote en Bercier. La tiene Quiroga. La pide Belgrano. El rebote otra vez. Recupera Alvarado. Sale Alvarado. Va de contra ahora San Lorenzo con Nacho. La tiene Piatti contra tres. Le quedó atrás. Pone Truss. Toca atrás para Olave. La gente pide falta. Sí, es que acá debió volver la jugada atrás. Ante la primera falta, la de Turuz contra Piatti. Cuando iniciaba el ataque el 28 de San Lorenzo. Piatti. Nacho Piatti. Toca atrás para Kalinsky. Para Ósperi. Hace la Bufarini. Ahí está. La pelota es para Julio. Bufarini pasa a Prósperi. Nacho que la pide por el medio. No se anima a Bufarini. Mete al centro. Buscando a Stracolorsi. Y empuja nomás. Claro. Y Álvarez también. Sí. Esto es lo que decíamos recién del error de Álvarez. Viene Piatti. Acá hay falta de Truss. Piatti no puede rearmar nunca el ataque. Acá Álvarez debería volver. Y cobrar la falta. Porque no fue ventaja para Piatti. Claro. Fue totalmente desventaja. A ver. A ver. A quién llama Manuel. A ver. A Manuel Suárez a buscar a alguien. A ver. Ya me decís. Gano gana. Recupera. Toca para Velázquez. El pase para Farrell. Le queda atrás. Bien por Prósperi. Se viene un cambio también en el Pirata, ¿no? Sí. Martín Zapata va a venir. Prósperi. Kalinsky. Bien por Tete. Después la pierde. Gana otra vez Kalinsky. Mete el centro. La cabeza de Beldaño para despejarla. Quiroa que la va a buscar. Se fue la pelota. La puntea. Otro que la mandó el perrito de Argentina. Saque del costado. Pone para Prósperi. Aquí está Bufarini. Bufarini con Kalinsky. Se terminó el partido para Kalinsky. Se terminó el partido para Bufarini. Y es el momento de Ruiz. Y también de Verón. Aquí está Milano para la contra. Tres contra tres. Va Melano. Farré cuatro contra cuatro. Este es Pereira. Se arma San Lorenzo ahora. Sobre todo con este freno. Manzanelli. Guillermo Farré. Se equivoca en el pase. Gana Gentilete. Se vienen dos cambios. San Lorenzo lo ha marcado recién Marcelo Benedetto. Se viene un cambio en Belgrano. Aquí está Nacho. Lo mancaba. Santiago va a la arenas. Nacho. Tocando con Estracualurse. Que está Estracualurse. La tiene Estracualurse. Y toca atrás para Bufarini. Bufarini para meter al centro. Levantó la pelota. De cabeza al holo. Nacho que va a luchar ahora con Manzanelli. Saca a Manzanelli. Rebote. Le queda a Beldaño. Ya despeja la pelota a Beldaño. Gentilete. Seto. Ercier. Este es Prósperi. Doce minutos de la segunda parte. Pasa Prósperi. Este es Bufarini. Se equivoca en el pase. Recupera la pelota a Belgrano. Tete. La está pidiendo. Pereira. Pero llega primero Gentilete. Este es Kalinsky. Kalinsky que va. Se viene Kalinsky. Kalinsky. Y adelantado. Estracualurse. Capius. Sí, está adelantado. Está adelantado, claramente. La variante en el pilota, por favor. Bien, está controlando que esté todo en orden la indumentaria del árbitro suplente. Está Martín Zapata con la número 14 para ingresar al campo de juego. Afuera el once, César Manzanelli. Y veremos cómo lo ubica porque en la semana trabajó con Zapata en el medio junto a Tete González y a la derecha Farré. Las modificaciones en San Lorenzo a la cancha. El 33, Alan Ruiz. Se retira Kalinsky. Y la otra modificación, el número 30. Gonzalo Verón para jugar por afuera en lugar de Bufariri. Que se va muy aplaudido. Creo que la entrada de Ruiz le va a permitir a Piatti jugar no tan volcado a la izquierda y obligarse a un enganche en algún momento de cada ataque. Vamos a ver. Al ser zurdo Ruiz, puede ocupar mejor el lugar que estaba ocupando Nacho Piatti. Se pone en juego otra vez la pelota. Ya se hicieron los cambios. Levanta el Aves. Arriba para Gentiletti. Sesto, que no quiere problemas. Abel Daño. Farré. Juega Farré.